Ay, voy a cantarle a mi llano así como lo hago siempre Yo defiendo mi tierra, donde quiera que me encuentre Aunque yo nací en un pueblo criollito, es clima caliente No me da pena decirlo, cuésteme lo que me cueste Porque mi departamento de trabajo honestamente Entonces vale la pena, luchando continuamente Él ya no me busca a mí para que yo lo represente Y por eso vine señores, a compartir con mi gente A bailar y a parrandear porque está bueno el ambiente Y no se puede perder, como ropo así como este Ya llegaron las parejas, hay comida y aguardiente Entonces pa' que me afano, no tengo nada pendiente Tampoco tengo la culpa, si yo soy inteligente Aprendí para saber, por qué me ven diferente Por ejemplo mis paisanos, que tienen harto billete Cuando puedo los saludo, pero no hay pa' que me preste Tú estando bien con el pueblo, no hay pa' lo que se atraviese Escúchelo Carlos Zambrano Ay, el arpa me está llamando, voy por la parte siguiente Más tranquilo que un morroco Arrastrado por la creciente Dejando que el tiempo pase, que así voy correctamente Cuando uno le da las gracias Es porque se lo merece Yo no puedo reclamar lo que no me pertenece Si yo he nacido en el llano El folclor me favorece Si no conoce mi tierra, venga que usted se convence Los araucanos no andamos Con tanto temeneje Yo quiero mucho a mi pai, lo digo sinceramente Hay riqueza todavía Pa' trabajar y componerse Hay a otros grandes todavía que tienen cinco mil reces Hay petróleo en cantidad Emeralda suficiente Yo cuando estaba muchacho que trabajé fuertemente Me ganaba lo que fuera Con el sudor de mi frente Así viejo como estoy todavía tengo corriente Le voy a pedir un permiso A no formarles pereques Yo quiero mucho a mi llano Le escribiré nuevamente El auténtico araucano se despide atentamente